Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o no una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí me han dado los mensajes siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o no una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hey, hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Hey, hey Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas testiéndome Hey Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Te lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va 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 Perder mis ojos Cuando bailes Sentir mis besos En el aire No es suficiente Para convencerme De que si te vas Te buscaré Aunque estuene loco De Bogotá Hasta Buenos Aires Como te explico Que no se olvidar Ya no se disimular Te amo Y no te puedo hablar Tu recuerdo No se va No se va No se va Algo en ti Quédate volver Y algo en mí Te va a encontrar Tu recuerdo No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Lo nuestro es una guerra En el amor Defiendo lo que me pide El corazón Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez Quelas manos no se va Que pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en las olas Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente Vente, 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 no lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente Vente, vente, no sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente Vente, vente, yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Vente, 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 vente Vente, 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 vente Llevo varias noches visteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto para explicarte Que la arregué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas Por favor dime que sí Dí que sí Por favor Dí que sí Por fa Dí que sí Por fa Y que si, que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que si Di que si, por favor y que si, por favor y que si Por favor y que si Escribo mensajes todas las noches, pero los borro Pa' quedar en disco, ese mal rato, mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa, no pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te extraño Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Salud compa Quisiera Llamo al 911 Para ver si me responde Porque ahorita no doli Por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido Los mensajes que le envío Ella no quiere hablar del tema Y es el problema Porque no lo olvido ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas Volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? Y para sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta para que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? ¿Cuándo se va? ¿Quién tú querías? ¿Y dónde te fuiste, chiquitita? ¡Puro grupo! ¡Cante! ¡Y fuerza rígida, chulona! ¡Otro pedo! ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas Volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? Y para sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta para que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va? ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? ¿Quién tú querías? ¿A dónde se va? ¿Cuándo se va? ¿Quién tú querías? ¿Quién tú querías? Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Y olvidar nuestros momentos Que no me duele el alma Cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú Y aquí sí me estoy muriendo Con un beato Gracias. 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 Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Y sabes de que eres nuestra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desvielgo del corazón Que eres mía y solo mía, amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no insisto yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas Tanto lo sé Ya me enteré Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desvielgo del corazón Que eres mía y solo mía Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que ya no existo yo La verdad es que me extrañas Tanto lo sé Ya me enteré La verdad es que ya no existo yo 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 ¡Gracias! Te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa Bad Bunny ¡Gracias! Gracias. 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 Llamo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiero involver y algo en mi te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez. Quédate toda la noche. Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi mala perdida Quédate otra vez Fierro, áneme De las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida, compadre Fierro, pues, márquenle como a Carlos Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte, solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Dime que sí, voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte, solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, 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 lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Vente, 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 vente Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Debe ya desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto para explicarte Que la arreglé Me equivoqué Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Y si me extrañas Por favor dime que sí Dí que sí Por fa' di que sí Por fa' di que sí Por fa' di que sí Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Dije que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en listo, ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa, no pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Salud compa Llamo al 911 Para ver si me responde Porque ahorita no doli Por ser mal correspondido Por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido Los mensajes que le envío Y ya no quiere hablar del tema Y es el problema Porque no lo olvido ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y para sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta para que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va? ¿A quién tú querías? ¿Y a dónde te fuiste, chiquitita? ¡Puro grupo! ¡Cante! Y fuerza rígida, chulona ¡Oh, trofeo! ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Cuál es la receta para que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se hace cita para que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿A dónde se va cuando se va cuando se va con dazu? Gracias. 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 Ya me enteré Que soy el malo Y todo el mundo te cree Estás mejor Desde que ya no me ves Más feliz Con otro al lado A quien piensas Que vas a engañar Y sabes bien Que eres mi otra mitad Olvídate De ser perdedor Y repítele Que yo soy mejor Que no le desfile Con el corazón Que eres mía Y solo mi amor Despídete De ser perdedor Imagina que Ya no existo yo Deja claro Que aunque intente No, no vas a querer Y la verdad es que Me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré De ser perdedor De ser perdedor De ser perdedor De ser perdedor Regresarás Regresarás Estoy seguro De que regresarás Estás con él Por pura comodidad Aburrida Y solo mi amor Despídete Mejor Que no le desfile Que no le desfile De ser perdedor Imagina que Imagina que Ya no existo yo Deja claro Que aunque intente No, no vas a querer La verdad es que La verdad es que Que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré De ser perdedor 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 Gracias. 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 снимando, Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, tú eres mi bala perdida, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va perder mis ojos cuando bailes, sentir mis besos en el aire, no es suficiente para convencerme de que si te vas te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires, como te explico que no sé olvidar ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va, algo en ti quiere volver, y algo en mi te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, tú eres mi bala perdida, quédate otra vez, 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 quédate otra vez Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Y voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Te escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande Mi orgullo es muy grande Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí 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 donde te quiero Pero al contrario Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas